Aquí en el Heraldo Media Group estamos de fiesta porque el Heraldo Radio, una de las tres empresas que forman este conglomerado de medios, cumple un año de haber salido al aire, está transmitiendo para usted con distintos espacios informativos, noticieros, programas de entretenimiento, una barra muy atractiva en la radio mexicana, un año ya y tengo el gusto de recibir hoy en esta noche aquí en el estudio al director del general del Heraldo Radio, Adrián Lariz. Adrián, qué gusto tenerte aquí, buenas noches, bienvenido. Salvador, qué gusto, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Oye, un año y como dice el dicho, parece que fue ayer, rápido se pasa el tiempo, pero ha sido un esfuerzo gigantesco para posicionar al Heraldo Radio. Es correcto, hace un año empezamos transmisiones en la 98.5, como tú bien lo sabes, tú y tu programa fueron parte fundamental para iniciar este proyecto, de hecho fue el primer programa a la una, como bien sabes empezamos en la 98.5 en la Ciudad de México, después paralelamente en la 100.3 en Guadalajara, en un inicio transmitiendo el contenido nacional al 100% y después poniendo espacios locales, lo cual estamos muy contentos porque nos ha traído grandes beneficios. Y en un año el Heraldo Radio es hoy una cadena nacional, yo creo que de las más fuertes ya en la radio mexicana. Es correcto, tal cual lo mencionas. Después de estas dos estaciones empezamos a operar otras estaciones, primero en la ciudad de Tampico, después en Acapulco, Estado de México, Tijuana y a través de la tecnología de HD Radio, también del otro lado de la frontera en Estados Unidos con Bronxville y McAllen. Y también te platico que hemos logrado grandes alianzas con otros grupos radiofónicos, tú lo sabes porque tu programa suena en muchas de las estaciones de ABC Radio, también con Cadena Raza, con Grupo Quequi, con Grupo Zócalo, con ISA Corporativo en el estado de Sonora. Y así, gracias al trabajo de todos ustedes y del equipo del Heraldo Radio, hoy en día estamos presentes en 23 estados, 47 ciudades y 58 frecuencias. En estos momentos, pensando en lo que viene, porque es un primer año que nos da sin duda solidez para seguir adelante en este proyecto del Heraldo Media Group, ¿qué viene para el Heraldo Radio?, ¿cuáles son las metas que se está proponiendo esta nueva frecuencia radiofónica que es vista ya como una de las más atractivas en este momento en el cuadrante mexicano? Es correcto, lo que nosotros nos enfocamos básicamente es en los contenidos, le apostamos mucho a la gente, a nuestros conductores y queremos reforzar esa parte, reforzar todavía más nuestra programación, la estamos consolidando, tanto la parte nacional como la parte local. Como tú sabes, una de las grandes virtudes de la radio son la gente quiere escuchar lo que está sucediendo en su lugar de origen, ¿no? Entonces, en las diferentes estaciones que estamos operando fuera de la Ciudad de México también queremos reforzar los contenidos locales y creo que si lo hacemos vamos a subir en ratings, por lo tanto en ventas y por consiguiente en una empresa más sólida. Claro, tú vienes de una familia de radiodifusores, Adrián, conoces bien el medio, y yo te pregunto, muchos decían con el internet, con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, la radio va a desaparecer, la radio está más viva que nunca. Tal cual lo menciona, la radio hoy en día está más fuerte que nunca porque se complementa con las nuevas tecnologías y lo que hemos hecho en el Heraldo Radio, gracias al liderazgo principalmente del ingeniero Mieres, su familia, nuestro vicepresidente Alejandro Aray, Franco Carreño, el director general del Heraldo Media Group, se ha consolidado una multiplataforma y con esto podemos hacerle llegar los contenidos más relevantes, eficaces y veraces a nuestro público objetivo. Pues que siga el éxito, Adrián, y que siga creciendo la familia del Heraldo Radio. Muchas gracias por este espacio, Salvador, y felicidades también a ti por este importante año. Ahí estamos todos los días, nos puede escuchar de 1 a 3 en el...